¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Axel y bienvenidos una vez más. Regresamos a lo que viene siendo la cosa que más nos gusta a todos, que vienen siendo fangames buenos. Y pues he de comentarles que probé este nomás para ver si funcionaba en Windows 8.1, porque ya ven que los fangames últimamente no les gustan Windows 8.1. Así que al parecer sí funciona, esperemos que sí. Y pues bueno, estuve fuera por mucho tiempo de los foros de Wannabe the Guy. Y por pura curiosidad entré y me encontré con esto que se ve buenísimo, a decir verdad. Y pues como funcionan en Windows 8.1 y a todos nos gustan los buenos fangames, dije ¿Por qué no? ¿Por qué no regresamos? Así que pues sin más preámbulos, pues vamos a empezar, ¿ok? En nuevo juego y voy a quitar el mouse porque siento que se está estorbando. Y vamos a seleccionar este de aquí. Y como siempre, como en todos los fangames, como nunca puede faltar, tenemos el tutorial, por llamar de alguna forma, que nos va... Que prácticamente nos va a decir, ¿sabes qué? Eso es en lo que te estás metiendo. Esto está raro porque... Ok, como sea. Como comenté, estoy probando este juego por un poco de rato. Como este es el tutorial, pues voy a adaptar de avanzar lo más rápido posible que pueda. Pero pues ya saben que los tutoriales siempre están llenos de sorpresas. Y pues por si muero o algo así... Pues bueno... Pensé que había brincado ahí una vez, pero bueno, ya vi que es bueno saber que no. Hace mucho tiempo que no juego fangames. Creo que los últimos que jugué fueron en el concurso de fangames de Jawsniper, pero hasta ahí. Que pues de hecho los terminé todos, pues no. Bueno, no todos, hubo unos que eran... Que ni siquiera valía la pena... Que ni siquiera valía la pena ver. Y pues... Pero es bueno saber... Bueno, sí, mejor dicho, sí. Es bueno saber que todavía hay gente que... Que les pone, digamos, pues ganas... Que les pone ganitas pues a los fangames. Porque pues ya ven que... Que mucha gente sigue creyendo que todos son malditos este... Malditos este... Pinchos y ya está todo. ¿Cuándo no debería de ser así? Ok. Me gusta mucho esto, eh. Porque parece mentira, pero... Está... Sí tiene muy buenos detalles este... Este fangames. Y vamos a llegar aquí al primer nivel. Y a partir de aquí es donde nos vamos a empezar a poner ya serios. Y ya no vamos a hablar tanto. Me gustó mucho ese detalle. Ok, empecemos. Morí muy puro, 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 pendejo. Y ese... Ese quejido creo que es del Rey León. Me parece, no estoy muy seguro. Y la música es de Super Meat Boy. ¿Qué? Tengo que jugar Super Meat Boy. Que me lo donaron hace quién sabe cuánto tiempo. Y que no lo he jugado. Y que ya, este... Me siento hasta ya culpable de no haberlo hecho. No sé por qué brinqué ahí. Estoy bien pendejo. No estoy alineando muy... Ok. No lo estaba alineando bien. Super Meat Boy tiene una música muy chingona, güey. Muy, muy buena, decir verdad. Ok. No lo vi, güey. Maldita sea. Ok, eso es así. Y aquí como es... Ok. No, la cagué. No me di... No me di cuenta que abajo había este... Había, ¿cómo se llama? Había pinchos por todos lados. Oh, muy bien. Puedo pasar eso. Ah. Bueno. Había unas, este... Ahorita que estoy muy atorado. Estoy pensando en... En hacer unos pequeños, este... En elegir ciertos videos. Bueno, mejor dicho, en elegir ciertos videos para solamente jugar cierto juego, pero... Necesito ver primero qué... Qué tal va a funcionar. Así que vamos a hacer lo que... Se le llama... Se le llama... Este... Pilotos. Y, este... Vamos a ver qué tal funcionan. Esos los... A veces los voy a hacer a partir de... Bueno, no a partir y no sé cómo chingado sobreviví ahí. Soy una verga. Estoy jugando por inercia, güey. Estoy jugando por inercia, lo juro. Voy a hacer unas pequeñas pruebas piloto y voy a... Este... Explicar más o menos de cómo... Cómo estaría la dinámica. Y más que nada los quiero hacer porque quizá, este... Como ya no he hecho livestreams y creo que ya no voy a hacer por este... Porque los días que yo puedo, la mayoría de la gente no los puede ver. La cagué. Es quizá, digamos... Una... Quizá la última forma que tengo de interactuar con... Qué pendejo estoy. De interactuar con ustedes. Y pues... Pues bueno, ya tendré... Ya se me ocurrirá algo. Bueno, no se me ocurrirá algo. Ya tengo una idea, pero... Mejor dicho... Ya veré qué tal funciona. Ya que necesito saber si... Si va a valer la pena. Si va a valer la pena o no. Y podría asegurar que no presione mucho ese botón. Que por cierto, ya no estoy jugando con el teclado. Estoy jugando con el control de play. Que está ya todo puteado, wey. Pero es el... El héroe de... El héroe de mil batallas. Muy bien. Perfecto. Ay, wey. Eso se movió muy rápido. Me sorprendió un poco. Eso se mueve para atrás. Corre, corre, corre. Míralo cómo va. Oh, oh. Wow. Qué buena trampa, wey. Eso es divertido. Eso es divertido. Vamos a ver en cuánto tiempo... Cuánto tiempo tarde está en ponerse castroso. Ok, no tardo tanto. Ah, que por cierto, tengo ahorita... Me estuve acordando de... Le doy unas cosas. Y tengo un... Puta madre, wey. No sé por qué pienso que me voy a mover rápido ahí. Tengo unas cuantas peticiones que tengo que... Que coinciden con... Por qué sigo brincando. Que coinciden con un par de ideas que tenía. Así que... Voy a tener que hacer un pequeño análisis. La cagué. Ok, ya... Ya vi cómo está esto. ¿No? ¿Por qué sigo haciendo eso, wey neta? Ok, no morí ahí por puro milagro. Esa es una trampa, wey. Parece mentira, pero... Pero el no poner una banda ahí es una trampa. Porque es casi casi por inercia, wey, quizá. Este, que el jugador se va a continuar moviéndose y... Y se va a quemar con la flama de ahí. Ya sé que... Quiero que ya sé que vaya a ser ahí. ¿Ya ven? ¿Qué caray? No sé qué pasó yo, pero bueno. Oh, Dios mío. No me gustan ese tipo de plataformas. Qué madre, güey. La había hecho bien chingón, güey. La había bajado bien así, este... Bien pro, güey, y la cagué bien feo, güey. No mames, a ver. Muy bien. Ok. Perfecto. No. Ok, pensé que iba a ir a una trampa ahí. Uh, por poquito, güey. Muy bien. No alcancé a lograr ese último saldo. ¿Puedo...? ¿Qué? ¿Qué? Esas son pendejadas wey, neta ¿Qué sentido tiene eso? La cague Oh, no los había visto wey, hay unos picos ahí wey Yo que ya me estaba encabronando con el juego wey Porque pensaba que estaba bien pinche bugueado wey Ya lo iba a dejar y iba a salir a matar a alguien Pero no wey, hay unos picos ahí, ahí están wey Hasta ahorita los vi, la cague Puta madre No Oh mierda wey Eso está raro Pero pues bueno Dije que estaba raro porque no este No tenía sentido que No tenía sentido que esas cosas estuvieran ahí este Porque ahí ahí pues vaya este esos Esas cosas que me pueden matar Hay unos que no me Que me pueden pegar pero solamente si hago algo realmente estúpido Que Que conociéndome Este es muy probable que de todas unas muera ahí pero De todas unas sigue siendo algo Como que están Muy fuera, un poquito fuera de lugar Pero pues quien soy yo wey Yo ni siquiera he hecho fan games No Quierenle esas cajas Oh que genial Ahí lo quise ser seguro No sé por qué Otra vez Muy bien No mames No sepa ni cómo ni qué wey A ver Ah mierda Esta Ah Uh Uh Oh mierda No llegué wey No Brinqué wey Brinqué Puedo asegurar que ustedes escucharon el botonazo wey Brinqué Ay la cagué Ay la cagué Ay la cagué Ay Malditos frames Podría asegurar que Que lo hice en el último frame correcto wey Pero pues wey No mames Ay la cagué yo No No Este room ni siquiera es complicado wey Es lo que de repente me molesta wey Que hay rooms que no son complicados y que no los puedo Que no los puedo pasar Ok Ya vi donde Oh muero de todas formas Puta madre Ok El hitbox esa cosa es horrible Por favor Muy bien Me pregunto Si Es posible Oh Viene un buen salto Nah era un salto muy simple de hecho Oh Esto me recuerda a cierto juego Que empieza con 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 En inglés Con Ay Y termina con Buena vida Washi Buena vida Ah Otra vez estoy brincando, güey. ¿Por qué estoy haciendo eso? No es necesario. No es necesario, Axel. ¿Por qué sigues brincando y como pendejo? ¿Y por qué sigues muriendo ahí? Ni siquiera es un salto apretado, güey. Es solamente... Es presionar a la derecha. No precisamente en el último cuadro, güey. Así que... Ah, esto era así, güey. Uh, interesante. ¡Wow! Ok, no sé cómo diablos es eso, pero bueno. Uh, warm-ups. Oh, wow. Tiene logros. Uh, un jefe. Y empezó luego, luego. Lava Demon. Tiene 95 puntos de salud. Eso me gustó. Oh, mierda. ¡Uf! ¡Wow! Hmm, vamos a jugar esto un ratito. Ah. Ok, una más. Una más y ya de ahí, este. Ok, ese no apuntó. Ese tampoco. Ese tampoco. 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 Ese sí, ya vi cómo. Ese sí, ya vi cómo. Oh, bueno, vamos a dejarlo esto ya hasta aquí Porque ya me estoy pasando el tiempo Así que bueno, espero que os haya gustado esta parte Y esperemos este... Que todo salga bien Estoy grabando, ¿verdad? Si estoy grabando, todo está perfecto Así que bueno, yo soy Exel Y pues nos vemos después Adiós